Un hombre resultó herido tras sufrir un accidente de tránsito cuando, al parecer, intentaba despojar de sus pertenencias a un ciudadano en el sur del Cesar. El hecho se registró sobre el kilómetro 32 de la vía La Mata-San Roque, en inmediaciones del municipio de Pailitas. Se trata de José Luis Fonseca, de 22 años, quien se transportaba en calidad de polizón, el cual cortó las mangueras de aire de un vehículo tipo camión conducido por Fabio Casadiego, lo que ocasionó que éste perdiera el control sufriendo volcamiento lateral izquierdo. Según el informe de las autoridades, el presunto ladrón sufrió traumas en extremidades inferiores, producto del aprisionamiento entre la cabina y la calzada, mientras que el conductor del camión salió ileso.